Muy buenas que tal mi gente de MixBloss, bienvenidos a un nuevo video para los que les gusta este tipo de juegos, pero no se, quería probarlo y bueno, no hace falta hasta de mas probar un nuevo juego podemos dejar en libertad el animal que queramos así que bueno, vamos a ver que tal nos va con este nuevo trabajo no se si nos irá a ir bien bueno, acá comenzamos, estamos en el principio del zoológico y dice, Scuti, tu jirafa nigeriana, ok, no me dejó ver bien tu jirafa nigeriana del recinto Sabana Grande necesita compañía busca un animal socialmente compatible para un traslado y adopta o adopta uno nuevo ok, vamos hasta allí vamos aquí, hasta donde está la jirafa pero porque no me lleva tío ok, estamos acá en la jirafa y dice, editar el recinto, llamar el buggy o visitar Trim Trim bueno, yo ya subo más o menos viendo un poquito lo que es el tutorial entonces vamos a editar el recinto animales adoptar un animal nuevo y creo que ¿cuáles hay disponibles? vamos a adoptar una jirafa más para que le haga compañía porque no creo, me imagino que adoptar un chimpancé o un elefante o un león aquí al lado de la jirafa no creo que sea buena idea entonces creo que sería bueno uy, un león se puede eh, bueno una jirafa nigeriana es que no sé cuál vamos a uy, ¿cuánto tengo? tengo 600 puntos no, 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 no sí, creo que sí se puede ok, vamos a hacerle a la jirafa nigeriana la vamos a adoptar por 13.500 y tiene nivel 3 desde pradera, sabana, bosque templado, tundra bueno, vamos a adoptarla ok, listo felicidades ahora que tiene un amigo ok, ahí la traen vamos a esperar a ver si se llevan bien oh, pero no es tan grande como la otra uy, es que esto está muy grande esta vez ya es un poco como más pequeña ok, tenemos felicidad animal no está como tan grande que digamos has aumentado la fama del zoológico has desbloqueado un centro de cuidadores del zoológico ok centro de cuidado oh, acá es eh, personal contratar vamos a contratar a Larry contratar por 200 200 pavitos y podemos no, 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 no podemos eh, mejorar el nivel ok y quedaría pagándole 1200 listo ya tenemos a Larry así que oh, shit es que no me voy a mejorar listo, tíos es hora de tener leones ok, el reto es de de, de los leones o sea que dice ok este es el recinto tropical y bueno que tenemos que hacer aquí ok construir un recinto eh estímulos interacciones vamos a ponerle cuidado de los animales y vamos a ponerlo ahí construir eh que le ponemos comedero de pescado de fruta comedero de carne puesto de limpieza de alce puesto de limpieza de bueno vamos a ponerles elefantes vamos a ponerles mmm pues cinco de frutas que bien y vamos a comprobar si los animales están felices ok ya creo que ya está bien ya la gente ya empieza a tomar fotos y todo eso jajaja y se viene el pebe se viene el pebe a comer listo tíos ahora lo que sigue es vamos a coger creo que no sé si sonarán ajajaja ok ya comiste baby creo que no puedo darle no puedo darle porque creo que ya comió oh si 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 se puede quería era banano Progreso, bueno, vamos a darle Una manzana Ok, y la manzana creo que Si se la Bueno, ya está feliz Bien, bien, bien Y ahora lo que me Construye su Un recinto Ok, ya vamos creciendo Y creo que aquí es donde voy a poner Los leones, tío Ok Y ahora Vamos a editar el recinto Animales Vamos por un animal nuevo Y nos vamos por un león León asiático Y creo que nos vamos a hallar el león asiático Baxter Se llama Es una leona Bueno, vamos a poner un 5200 pavitos, tío Y vamos a irnos también Por La leona Eh, por el león Ok Salió más cara Salió más cara La leona Que el león Que paso ahora Que paso ahora Chicos No se que paso Con el condimento Oh, ahí esta la leona Y el león a que hora llega Ahí lo traen Ahí lo traen Se demoraba un poquito Pero bueno Ok, ahora lo que me preocupa Es que Tengo que contratar O hacer algo Para que la gente Me limpie la Bueno, lo Las necesidades Que hacen aquí Ah, es una leona Pero está como bebé Todavía Eh, vamos a poner Un mini recinto Roca tropical Ok Vamos a poner el Roca tropical Vamos a ponerla Acá Y mostrar Que se le puede Oh, se le puede poner Animalitos Que pondríamos Que pondríamos Aquí a Oh Oh Creo que vamos a poner Eh Lemures Un lemur de cola Anillada Eh Vamos a comprar A Isabel Por 1300 Para que la traigan Ya está Oh Ja, ja Vamos a Traer Otra vez Eh Otro animalito Otro lemur Pero vamos a traer El macho Catarina Eh Vamos a traer A Charlie Por 1500 Pavitos Y es bloqueado Un renoceronte Negro Un elefante Sirilanka Antilope Pelopi Ok Ok Dios Esto está como Entretenible Bueno Ahora que vamos a hacer Vamos a ponerle Eh Obviamente El El Ok Y ahora que pasó Dios mío Uh Es bloqueado Un animal De oro Y que Y Haciendo todas Actividades Darles comida Comprar Animales Comprar Personal Comprar Todo lo que Quiera Así que Está bueno Mi gente Está recomendable Así que Mi gente Hasta aquí llega Este video Eh Si les gustó Tíos Pueden colaborar Con un like Para los que No están suscritos Al canal Eh Se pueden suscribir Si quieren Me pueden seguir También en Facebook Como Mixblogs Y me pueden seguir En Instagram Como Nencho La Tresuna Así que Tíos Está bueno Está bueno Depende del apoyo Que tenga El El Vídeo Vendremos Con otro No sé Tal vez Ya Seguiremos Ampliando Mire Mire Todo lo que Tenemos Por ampliar Tíos Tenemos Es que Esto puede Quedar Un Zoológico De Maravilla Así que Mi gente Hasta acá Llegamos Y nos vemos En un próximo Capítulo Si Nos ayudan Con unos Quanticos Like Nos vemos Hasta la próxima Miente